La iglesia de San Lorenzo se llena todos los domingos de ramos para ver salir a su Cristo de las penas. La estrechez de Sagasta y de la puerta de la iglesia impregnan a esta salida de una mayor brillantez, de ahí que los galitanos se echen a la calle para contemplarla. La iglesia de San Lorenzo Los hermanos procesionan con un enorme respeto en su recorrido por las calles de Cádiz. Los hermanos procesionan con un enorme respeto en su recorrido por las calles de Cádiz. Es el momento de ser abandonado por sus discípulos. Impresiona la dulzura y mansedumbre de su rostro. Las secciones que acompañan a la Virgen de la Caridad apenas pudieron desfilar hasta la esquina de la calle Hospital de Mujeres. Fue en ese momento cuando se desató la lluvia que obligó a un regreso inesperado y rápido del paso de misterio. Una impresionante ovación sirvió de fondo para la entrada de Jesús de las Penas en su templo de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!